La flor de cempasúchil es ocupada de manera tradicional en nuestro país, pues se cree que su color y olor es guía de las almas de los difuntos que viajan cada año del mundo de los muertos al de los vivos, pero también funciona como un sustento para muchas familias en México. En esta época incrementa la producción de flores, una muestra de estos se ve en Chicoloapan donde se encuentran campos de sembradío de esta flor. Doña Estela nos comentó que la producción de cempasúchil comienza en julio para llegar a esta época del año y poder venderla. Para el 15 de julio ya tiene que estar preparada para empezar a... Desde antes siembro las plantitas y para el 15 de... Para los últimos de julio ya tengo la plantita hecha en el invernadero y ya venimos a trasplantar surco por surco. Entonces la sembramos y pues hay veces que el 31 de octubre ya no tenemos nada. Se acaba el 29, el 30 y ya los días primero y dos ya estamos descansando porque sí se termina rápido. Comenta que para realizar la siembra ella misma saca las semillas que dan las flores cada año. Cuando ya se encuentran secas aprovecha para la producción de los siguientes años. La señora Estela nos explicó que este año la semilla de cempasúchil incrementó su precio. Yo nunca la compro, yo año con año la he sacado mi propia semilla. O sea la dejas secar así, la cortas, la más bonita como esta, la dejas que se seque bien ya para sacarla la agarra de aquí, ya seca se le cae todo esto, todo el pétalo. Y ya luego la abres así y ya queda la semillita limpia. A mí se me hace fácil no sacar nada más un puñito de semillitas para sembrar toda... porque si vas y la compras te digo ha subido muchísimo, este año 1.600, 1.800 el kilo. Ella se encuentra en el campo desde hace 30 años y sembrando flores desde hace 10 años para seguir con una tradición familiar y continuar con el trabajo de sus antepasados. Nuestros papás, nuestros abuelitos dicen, es la única flor de muerto, aunque muchos quieren otra, pero esta es la... por eso seguimos sembrándola. Estas flores eran consideradas por los mexicas como un símbolo de vida y muerte, puesto que asimilaban el color amarillo con el sol, razón por la que se utiliza en las ofrendas dedicadas en honor a sus muertos. Reporto para Canal 6, Cecilia González.